Panamá A ver a Cech y Tren A David y a Darien Detrás de ella yo me fui Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Aquí me quedo ya nunca me iré Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Aquí me quedo ya nunca me iré Por Colón y Chiriquí Y por Peno no me Y en las tablas Lálgase Panamá me tomé Al instante me enganché De tan bella mujer Loco, brother, que de yo Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Aquí me quedo ya nunca me iré Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Aquí me quedo ya nunca me iré ¡Chéveré! ¡Chéveré! Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Panamá me tomé Aquí me quedo, ya nunca me iré Buen pared Panamá me tombe, tombe Panamá me tombe Panamá me tombe Aquí me quedo, ya nunca me iré Chévere Panamá me tombe Panamá me tombe Panamá me tombe Aquí me quedo, ya nunca me iré No me iré Panamá me tombe Panamá me tombe Panamá me tombe Aquí me quedo, ya nunca me eré en Chévere Gracias por ver el video